Este día 30 de marzo, recortamos el nacimiento de Paul Reiser. Nació el 30 de marzo de 1956. Paul Reiser es un comediante, actor, escritor y guionista estadounidense. Paul Reiser nació en Nueva York dentro del seno de una familia judía. Hijo de Helen, ama de casa y de Sam Reiser, distribuidor mayorista de alimentos saludables. Reiser asistió al East Side Institute of the Lower East Side en Manhattan y se graduó en el Stupid Sand High School de Nueva York. Obtuvo su título de grado en la Universidad de Birchampton, donde se especializó en música, piano y composición. Fue activo en las producciones teatrales del campus y fundó TheLittleTheater.co, una organización comunitaria de teatro dentro del campus ubicada en el Hinman College, la residencia de estudiantes de Reiser. Más tarde pasó a llamarse Hinman Production Company. Finalmente encontró su vocación cuando se presentó en los clubs de comedia de Nueva York durante sus vacaciones universitarias. Reiser actuó por dos años en televisión como uno de los dos posibles padres de un adolescente en la comedia My Two Dads. Y después aumentó su fama en Estados Unidos como Paul Boschman en Mad About You, una serie cómica que ayudó a crear y en la que Helen Hunt interpretaba a su esposa. Él además tocó el piano en la grabación de la canción principal de la serie. Por su trabajo en Mad About You, Reiser recibió nominaciones a un Emmy, a un Globo de Oro, a un American Comedy Award y a un Screen Actors Guild Award. En el año 2002, Reiser tuvo una aparición como actor invitado e interpretándose a sí mismo en la aclamada serie de Larry David para el canal de televisión HBO. Esto fue parte de la vida e historia de Paul Reiser en el aniversario de su nacimiento.